Tengo cara de nunca romper un plato De pagar el triple para que no salga caro Demasiadas veces me pregunto si es tan raro El tener que evitar algo por tener miedo al charlarlo No lo veo tan difícil y complicado Si el resultado cambia porque cambia limitado Mejor que no lo digas y que te quedes callado Aquí dentro buena ti le llevo con la cola gato Cambio, de machadas cosas han pasado Como para que yo mismo note que yo necesito un puto cambio Mientras que lo dice va pensando lo contrario Cambio, encuentro lo que atraigo y caigo Con el puto punto justo caigo Como como en rey y como mendigo bailo Traigo flores para todos mis adversarios Que la compro descuento en el centro de mi barrio Me pregunto si todo esto es necesario O es que hacemos necesario eso mismo que nos pregunta Disparas y preguntas a ver a tu mayayo O es que me faltan rayas y no lo he llenado nunca Nunca tanto, tanto que de las sombras Anoto cada tanto pero sus cuadros tan tochos Que soy pintado del bosco con una mano Cambio, me salgo de mi barrio y caigo Espacio pa' arriba, sus labios pedían Un cambio de vida que ya no motiva Me cago en mi vida, me caigo pa' arriba Yo arraigo una ortiga que ya no se oxida De día no cambio, de noche no cambio Si cambio es un cambio, pero yo no cambio Mi madre pregunta que cuando habrá un cambio Y yo le contesto que aún no es necesario Son todo anécdotas, pero te haré volar No seas incrédula que te hace dudar Ella disfazada de Sephora Ella con cara de querer un puto cambio Es una anécdota, con el quieto man Si quieres eso pa' cuenta, te daré dos más Mamá dice que yo voy a marcar la época Y yo pensando justamente lo contrario Cambio, demasiadas cosas han pasado Como para que yo mismo note Que yo necesito un puto cambio Mientras que lo dice va pensando lo contrario Cambio, encuentro lo que atraigo Y caigo, con el puto puto justo caigo Como como un rey y como un mendigo bailo Traigo flores para todos mis adversarios Me cago en la puta desde que pienso lo contrario Yo, fuck you Yo, fuck you Yo, fuck you Yo, fuck you